Aquí hay peligro, tiro cruzado Estoy bendecido porque ninguno me ha atado Dicen algunos que yo he cambiado No estoy perdiendo el tiempo, arato y enfocado Se siente el respeto cuando hablan de mí Hater, hijo de puta, no te dejo dormir Sufren porque saben que no vamos a pandir Soy el fucking elegido, tú no ves mi perfil Se siente el respeto cuando se habla de mí Hater, hijo de puta, no te dejo dormir Sufren porque saben que no vamos a pandir Soy el elegido, tú no ves mi perfil Perfil de bandolero Y de donde vengo hay que subar Por tener lo que quiero No, 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 no Diga que eres sincero si eres el primero Que cumple todas las reglas del guero Si me ve no parezco peligroso Pero me respalda el combo que es escandaloso Cuando hay guerra nos ponemos maliciosos Sin miedo de estar encerrado en el calabozo Así que súbanme la música que anda más en el estudio Cocinando Hater está mamando y nosotros trabajando Se van a morir cuando me viven en Orlando Disque tendiendo, la disco explotando Me enseño la calle, no hay forma ni manera Yo no me dejo, no me dejo de cualquiera Nos celebramos como lo hacen afuera Los fuegos artificiales son malas eras Soy de la calle, no hay forma ni manera Yo no me dejo, no me dejo de cualquiera Nos celebramos como lo hacen afuera Los fuegos artificiales son malas eras Se siente el respeto cuando hablan de mí Haters, hijos de puta, no te dejo dormir Sufren porque saben que no vamos pa' jandir Soy el fucking elegido, tú no ves mi perfil Se siente el respeto cuando se habla de mí Haters, hijos de puta, no te dejo dormir Sufren porque saben que no vamos pa' jandir Soy el elegido, tú no ves mi perfil Yeah Siempre, siempre, siempre Siempre vi bien